Un ciudadano denuncia agresiones hacia él, su esposa y mascota. Cuenta que mientras se dedicaban a pasear a su perro, otro de raza Pitbull lo atacó, causando diferentes laceraciones en el cuerpo, no solo del animal, sino de ellos, al intentar evitar la agresión. Bueno, los hechos fueron, yo estaba esperando a mi esposa tomándome una botellita con agua, cuando ella sale para nosotros a hacer nuestras obligaciones diarias, teníamos a nuestra mascota. De un momento a otro, un animal de raza Pitbull, color negro, se abalanza sin darnos oportunidad alguna de reacción. Entonces mi esposa lo que hace en el momento es, con su cuerpo, inclinarse, arrodillarse y proteger a nuestra mascota. En ese momento ella quedó expuesta a más de seis caninos, escúchenme bien por favor, más de seis caninos, entre ellos dos de raza Pitbull. Ya, como pudimos, nosotros logramos salir de ese ataque, gracias a Dios con lesiones, digo gracias a Dios porque hubiese sido peor, pero los hechos realmente fueron eso. O sea, y lo que ahora hoy nos sorprende más, es que ni siquiera el dueño o propietario de esos animales se haya puesto en contacto con nosotros para saber cómo está el estado de salud de ella, el mío o el canino. Cristian manifiesta que exige al dueño del perro agresor que responda por lo sucedido y menciona que esa no es la primera vez que una mascota del hombre ataca personas y animales. Eso es lo que precisamente nosotros, o yo, mi familia en este momento, dándole vocería a los que realmente no la tienen porque quieren quedarse callados, es a que las autoridades competentes actúen con vehemencia ante este caso, porque lastimosamente estos animales pueden, pueden, pueden costarle la vida a un menor de edad y entonces el llamado es, esto ellos ya lo tienen en conocimiento, es repetitivo. Vuelvo y digo, él de alguna manera persuade a los policías o a los que acuden cuando son llamados por otros vecinos para cubrir esta situación. Entonces, el llamado es a cumplir con la ley porque todos lo sabemos, esas razas tienen, tienen que tener bozal y tienen que estar bajo la protección y cuidado de su propietario. Ante este hecho, este hombre hace un llamado a los entes reguladores para ejercer mayor control de este tipo de mascotas para que hechos como estos no se vuelvan a presentar.